Austin, Texas, dos policías se encuentran, en estado crítico, por las heridas recibidas en un tiroteo registrado hoy en un área comercial del norte de Dallas, en el que otra persona más también resultó herida, informó el departamento de policía. Dos policías y un civil heridos es el saldo preliminar de un tiroteo en inmediaciones de una tienda home de Potent, Dallas, Texas, la policía ya busca al arresor. PIC.twitter.com barra queuque mmt7u lupitajuarez arroba lupitajuarez 24 de abril de 2018 En el caso de la tercera persona, el policía no confirmó el estado en el que se encuentra ni su identidad, aunque varios medios locales señalaron que se trata presuntamente de uno de los guardias de seguridad del establecimiento. Por el momento, el sospechoso no ha sido detenido, por lo que las autoridades mantienen el lugar como, escena muy activa, foto, ap, ilustrativa. El tiroteo se produjo hacia las 4,15 de la tarde en el estacionamiento de uno de los establecimientos de Home Depot en la ciudad tejana, que se encuentra rodeado por un zona boscosa y un arroyo justo detrás de la tienda, por donde habría escapado el autor de los disparos. El departamento de policía no ha querido revelar más datos sobre el suceso y, a través de un mensaje de Twitter, pidió a la ciudadanía que se mantengan alerta y reje, por las vidas de los agentes heridos. EFUSA en esta nota, tiroteo en un policías heridos civil Estados Unidos Texas